Que bonitas me parecen las playas tropicales donde cantan los curpiales Y las palmeras se besen, donde las aves ofrecen cantarnos música triste Donde en las tardes existe el fuego que inspira a Dios Donde nacimos los dos y en donde tú me quisiste Prendido a tu eburrio pecho, espléndido como el tuyo Brillaba un noble cocuyo como estrellita del cielo Él me miró con recelo, perdiendo su resplandor Sentí que me asesinaba con un destello de amor Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Una arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal El alma de quien la besa nunca ya, podrá olvidarla Queda para siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar puede ser cruel Si es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel Hay amor, hay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo Lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás dulce bien, estrellita refulgente La única dueña de mi existir Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, moviendo alegre tu cabellera Tu mirada electrizante y el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina maraca y vera Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, moviendo alegre tu cabellera Tu mirada electrizante y el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina maraca y vera Me tienen siempre soñando, mi linda reina maraca y vera La brisa pasa arrullando, mi linda reina maraca y vera La brisa pasa arrullando, mi linda reina maraca y vera La brisa pasa arrullando, mi linda reina maraca y vera